Y no es fácil sonreír, y no es fácil esperar, es muy duro continuar, seguir viviendo, vivir luchando, es muy duro comenzar, es difícil no acabar, cada paso que se da, se da, para vivir luchando, cuánta historia, cuánto amor, cuánta vida con dolor, cuánto hueco, a rellenar, para después, seguir luchando, cuánta lucha, para ver, cómo mueres, sin saber, que el camino, sólo es, para siempre, seguir luchando, seguir luchando, hasta el fin, luchar, por sobrevivir, y hasta cuando vas a morir, debes, de seguir luchando. Es muy duro comenzar, es difícil no acabar, cada paso que se da, se da, para vivir luchando, Cuánta historia, cuánto amor, cuánta vida, con dolor, cuánto ego, a rellenar, para después, seguir luchando, Cuánta lucha, para ver, cómo mueres, sin saber, que el camino, sólo es, para siempre, seguir luchando, seguir luchando, hasta el fin, por luchar, por sobrevivir y hasta cuando vas a morir debes de seguir luchando y no es fácil sonreír y no es fácil esperar es muy duro continuar, seguir viviendo, vivir luchando